Hola yo soy Jackson y el día de hoy nos encontramos en Los Olivos Ya extrañaba este lugar, tiempo que no venía Si quieres que visite un nuevo lugar déjamelo saber en los comentarios ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Esto fue todo por el día de hoy Suscríbete Gracias por ver el video